Llegor y Cerro Monteño Es vivir una tradición de nuestro antepasado De más de 500 años Y es mantener el equilibrio de la naturaleza con el hombre No lo tiene nadie Entonces es una cosa tan arraigada en nuestro adentro En nuestra sangre Que nacemos yegorizo Los niños nacen yegorizo Lo primero que quieren es ir a la marimia con los padres Con los abuelos Para nosotros la marimia El campo, la naturaleza Es una religión, es otra Una forma de vida Una forma de identidad Un orgullo Una responsabilidad también Porque lo que quiere tiene que mantenerlo Nosotros somos yegorizo De vivir en consonancia con la naturaleza Con nuestros valores Es una comunidad Una unión animal con el hombre Que para un hombre Donde ha vivido Lo que te han transmitido tus mayores Si no conservas Lo demás no tiene importancia en la vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video